El cochinillo, el entregó, y yo solomillo, el solomillo, y el chuletón. Uno, el cochinillo, dos, el entregó, tres, el solomillo, cuatro, el chuletón. Ven a segoviando, ven a segoviando, con venas muy a gusto, te daré con la mano. Ven a segoviando, ven a segoviando, será nuestro cliente para todo el año.